Música 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 Ha sido el juego de... Bienvenidos nuevamente Hola, hola, hola No habíamos quedado en Bimbos, mentira Bueno, si seguimos jugando ahora mismo Si, si, para que andamos que no No, es que tuvimos ocupaciones el día anterior Eso es una bill Bullshit Si, y bueno, ahora en esta ocasión No me mamé las dos minutos hablando Estupideces solas Cortismo grande ¿Qué es eso? Ustedes dos quieren verlo En un avión como yo No se está sentando en ningún No, no, es algo ordinario Pero no me acuerdo que significa Como que no se van a sentar en este Así como... Una versión así Hasta que estuve en esos... En esos planos Música Música Bueno, si usted lo dice, profesor Música 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 se tiene que dejar al lado de mi hijo ahora se viene bien bueno fuera, ya aprendí que difícil es tu tutorial profe si para así es fácil sacar la deviación para despegar aprete I para mantener un buen octavo y aprete LRB tome su licencia another boss aunque que diferencia entre los simples siento que ese siento que debimos haber comprado otro ítem ahhh 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 lo morado se le puede hacer parma ahhh 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 Ah, cuando dice que es igual disparo Se te cruza Creo que se viene la transformación final Ah, la mierda La primera, no es malo Ahora ocupamos los poderes Y créeme, si no lo ocupas tú No me acuerdo de ocuparlo No dije nada, ni nada te iba a decir, para evitar perder vida. No me pierdas ni nada, ni nada te iba a decir, para evitar perder vida. No me pierdas, no me pierdas. ¡No que seré la pelota, por favor! I just thought I would get the back of the night It's knock it out I thought it was a bit wrong I would do it in a second I would do it but he could do it he would do it a second que va a ser padre su puta madre esa cuestión hay que, hay que, hay que moverse un poquito más rápido con la nave a la puta ¿cómo le hago el kit a la nave? y ahí de nuevo ahí de nuevo uno nos tiene que pegar aquí en la misma que lo había tomado hay que pegar el coche ahí de nuevo ahí de nuevo ahí de nuevo ¡Ah! 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 A ver, a ver, a ver ¡Ah, está lento! ¡Guau, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos! No! ¡No! ¡Pari! 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 ¡Eso me bonito en la foto! ¡Uy! ¿Te pude darse guio matado? ¡Que hija de puta! Maravilloso, wey! ¡Ooooh! ¡Increíble! ¿Cuánto se pone? ¡Un minuto! ¡Increíble! ¡Una vez! ¡Una vez! ¿Cómo lo hacemos? ¿Seguimos la ruta normal o vamos como arriba a abajo? No cacho Es que yo tampoco cacho, no hay una forma de ver mapa Pero podemos ver aquí en los ítems ¿Qué es lo que hemos pasado y o qué no? Podríamos ir a comprar ítems Porque ahí está la ruta en la puerta Bien muerta está la tienda Se supone que es como el camino correcto Sí, pues vamos por orden Sí, pero vamos a la store, a la tienda A ver, a ver, a ver Y este es un hit and run, así que, bueno, run and gun Están a decirle hit and run Aquí, bueno, son cinco menuditos Y le damos Mira Mira, dos trolokas, en inglés el nombre de... Mira, 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 mira ta 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 ese parque de dioses al morado le puedo hacer parque puedo hacer parque no puedo hacer doble parque Creo, creo que ya la cajamos Pero si tiene que ser unos grados Cuenta. Oh, s***. 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 Agua... Agua... Agua. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. Y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. y bueno, esa fue mi experiencia cócter del día. No puedo saltar mucho porque me llega la mierda alrededor de acá. ¡Suscríbete al canal! 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 pero como lanzas mira 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 ¿Para arriba eso por ahí? Era un puto tallo, un puto tallo Poder, roder, WP Tiempo acá, acá, acá ¡No! ¡Me lo cagó! ¡Paparrito, eh! ¡No! ¡Mira, mira! Le dimos la mano a la bandera Tanta flor, tanta flor ¡Ah, ah, buena! Le pasé de arreglar la mano, le di la mano ¡Cállate la fancy Portolcos! La chance, ¿a quién? ¡No se mubellos! ¡Qué fuerte! ¡Puede! ¡No, otra vuelta la procedura! ¡Mira, miren! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poliniza me loco Poliniza es el año mierda Oye mira, primera vez que tengo los 3 palos HP bonus 100 Creo que en el segundo video queda hasta acá Sí, bueno yo le echaría Pero no siento que la psiqui Me va a matar Va a ser demasiado Siento que no voy a poder soportar tantas presiones Ahora la pregunta es ¿Tiene guardado automático? Supongo Carna y carnación Bien muerto o muerta está Tanta maricona Hija de mi puta Lo que quiero revisar es esto El mapa de El equipamiento Podemos desequiparnos un super No, mira, nos queda solo uno Y pasaríamos al jefe No es malo Afanarse un poquito de vez en cuando Sí Pero por lo menos lo dejamos hasta acá Para hacer el mundo 1 Y avanzamos harto Pero está entretenido No hacen nada Así se apretan un poquito Ah, no, no Revisa bien Revisa como que todo lo que tenga Animación fuera del fondo escenario para que esté como dibujado pero que veas que se mueve esto no se lo pico la moneda que no nos vio nada hay algo más abajo pero parece que hay que pasar esto y hacer la propiedad puente hacia arriba no, yo creo que hacia la derecha y bueno aquí no más porque si no como te dije anteriormente la mente me va no voy a poder ver una taza no voy a poder ver plantas me quiero tomar no será hasta la próxima señores atentos a más cupcakes porque se viene y lo vamos a dar vuelta sí o sí y eso hasta la próxima adiós